el año pasado. Estamos enlazados con la alcaldesa de Santiago. Les voy a pedir que me esperen un segundo para poder preguntarle por esta misma cosa a la alcaldesa de Santiago, Irasi Hassler, que ya está enlazada con nosotros para contarnos también sobre este tipo de trabajos que se han realizado en los llamados liceos emblemáticos. Alcaldesa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Karina. Gusto saludarte. Estaba escuchando esta parte final y la verdad es que tengo que partir lamentando las malas informaciones, las fake news y también la pantalla que tienen personas que ni siquiera tienen hijos en un establecimiento educacional de Santiago que nunca han representado a nadie como es aquella persona que estaba hablando de nombre Claudio. Yo la verdad es que creo que es bueno que podamos hablar con la verdad, con los trabajos sobre la mesa y por eso valoro esta invitación. Estamos trabajando en recuperar la educación pública después del daño que ha tenido, del abandono histórico, de una situación de infraestructura realmente crítica que estamos cambiando con convicción, con compromiso y también con recursos, que de hecho es de lo que arrastramos de la administración del mismo partido, del concejal que estaba recién en entrevista de Renovación Nacional, que le ha hecho muchísimos daños a la educación pública y por tanto yo haría el llamado a que dejen de seguir haciendo daño a la educación, ya fue suficiente lo que tuvieron en su periodo. Ya trataron el año pasado durante cuatro meses de inventar cosas como que yo había instruido en no usar la ley, ya se demostró por Contraloría que era falso, de hecho el concejal que estaba en pantalla fue parte de esa presentación y se demostró que era falso. Claro, pero alcaldesa, ¿en qué medida esta labor que está cumpliendo el concejal, como él dice, de ir a fiscalizar el terreno, puede significar hacerle daño? Pero el que no ha alcanzado termina la pregunta. ¿En qué medida la labor que él ha desarrollado hasta ahora, que es ir a fiscalizar en terreno la inversión que se anunció, puede significar un daño para la educación pública? Lo que es un daño para la educación pública, Karina, es la mentira y es lo que hizo Renovación Nacional durante todo el periodo anterior e incluso lo que hizo él y otros diputados como el diputado Chalper, que imagínese Karina, inventó y oso decir que yo fuera destituida por supuestamente no aplicar una ley que se demuestra por Contraloría que no es cierto. Entonces esos aspectos son dañinos. Ya, pero ahora en cuanto a la inversión, en cuanto a la infraestructura y las reparaciones de estos liceos emblemáticos, ¿por qué hay denuncias que tienen que ver con, por ejemplo, los baños, con las pinturas de los baños, con la pintura de las salas de clases? ¿Se alcanzaron o no se alcanzaron a realizar los trabajos en dos meses? ¿No fue suficiente el tiempo? No es suficiente ni el tiempo ni los recursos económicos para la brecha de infraestructura que tienen nuestros 44 establecimientos educacionales y eso lo hemos dicho desde el minuto cero. Es por eso que hemos tomado decisiones tan importantes y hemos puesto los recursos donde hemos puesto también el discurso, porque estamos acá para recuperar y recomponer la educación pública, para poder fortalecerla, para poder tener una educación para la vida y eso implica poder mejorar y recuperar también su infraestructura, además de las relaciones que tienen las comunidades educativas. Es por eso que hemos desplegado un plan de mantenimiento que se va a desarrollar durante todo el año y tuvo un trabajo muy intensivo durante el verano que permitió hacer cosas que no se hacían hace años en la educación pública, que permitió recuperar la pintura de las salas, los baños, que permitió recuperar comedores, incluso en la estructura deportiva. Claro, ¿por qué no se lograron todos? Porque, por ejemplo, también uno piensa que como base... Carina, yo no sé si usted dimensiona la brecha que hay en infraestructura, en educación pública. Por eso no solo, y el consejero está muy confundido con los proyectos, entonces yo ayudo también a explicar. Una cosa es el plan de mantenimiento que es de financiamiento únicamente municipal, que ha tenido por primera vez, el año pasado y este, por primera vez en la historia bajo nuestra administración, una cuadrilla especial que ha trabajado en los distintos establecimientos educacionales recuperando infraestructura. Ya. Distinto a eso, son los proyectos que tenemos presentados al Ministerio de Educación. Ya. Porque en ningún caso, ningún municipio va a poder hacerse cargo de todos los problemas que hay de infraestructura porque la brecha es enorme. No, claro. Aquí tenemos situaciones críticas. Yo entiendo lo que usted... Y es por eso que hemos desplegado un trabajo tan intenso que ha permitido mejoras, que ha permitido que lleguen las y los estudiantes y encuentren que el establecimiento está en mucho mejores condiciones. Claro, pero es que uno parte de la base, alcaldesa... Que recuperamos agua caliente en el INPA que no había hace un montón de años. Alcaldesa. Que en el Instituto Nacional tenemos espacios de esparcimiento que no existían, que tenemos actividad física con implementos nuevos, que en el Instaura de Inator las estudiantes me decían, porque yo, a diferencia del concejal, partí el día de ayer a mirar cómo están los establecimientos. Pero usted encuentra que los establecimientos están bien como para poder funcionar, porque aquí es obvio que ustedes no se van a poder hacer cargo de toda la falta de mantención de infraestructura que tienen estos establecimientos, porque como usted dice, han estado abandonados hace mucho tiempo. Pero uno parte de la base, que hay dos cosas que debieran ser fundamentales, la pintura de las salas y el estado de los baños para poder iniciar el año escolar. ¿Usted qué ha hecho ese recorrido? ¿Usted considera que están en buenas condiciones el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación para poder iniciar este año escolar? Los establecimientos que usted señala y otros están en mucho mejores condiciones que las que estaban el año pasado, porque hemos hecho un seguimiento de todos los petitorios y hemos tenido avances muy significativos. Yo fui a recorrer el Liceo de Aplicación, fui a recorrer el Instituto Nacional, tienen sus baños funcionando, operativos, excepto uno en el caso de la aplicación que tuvo una situación muy crítica. Y todos los demás están funcionando en buenas condiciones, así como también en el Isaura y Nator, por ejemplo, Karina, recorrimos durante el verano con las estudiantes, las dirigentes, representantes de la comunidad educativa y no podían creer que ya hayamos arreglado los baños de una manera profunda, de una manera significativa. Pero esto todavía requiere de muchos mayores cambios y es por eso que hemos presentado 40 proyectos en la línea de emergencia al Ministerio de Educación. Llevamos 18 que han sido aprobados y por tanto que se van a implementar durante este año. Ayer me volví a reunir con el Ministro de Educación y le volví a insistir para que podamos tener esos 40 proyectos, porque aquí necesitamos hacernos cargo de una brecha que es enorme, de poder activar lugares que incluso estaban inactivos. En enero de este año, el 6 de enero de este año, el Ministro de Educación aparece con usted anunciando una inversión de 2.500 millones de pesos en liceos emblemáticos, para la educación pública y en mejoras de infraestructura. Esos 2.500 millones, ¿estaban listos para ser invertidos? Fueron un anuncio de lo que se iba a desglosar durante el año y todavía no estaban aprobados. Son dos cosas distintas. Estaban aprobados 18, en el 6 de enero eran 17 aprobados cuando estuvimos con el Ministro en el INPA. Al día de hoy son 18 que están aprobados y eso significa que hay toda una tramitación que corresponde a la burocracia administrativa, tanto para transferencia de recursos, para inicio de los procesos de contratación, para poder implementar esos proyectos. Entonces cuéntanos eso, de esos 18 que usted dice aprobados, ¿no significa dinero entregado? Así es, no significa todavía dinero entregado, sino que significa que ya cumplieron todos los requisitos y que se ha señalado su aprobación por parte del Ministerio de Educación. Y eso implica que inicia todos los trámites respectivos para poder tener un proceso de compras que permita contratar a una constructora y que junto con ellos se puedan iniciar las obras. Por eso, como yo le comentaba, lo que hemos hecho hasta ahora es todo con recursos municipales. Eso, eso le iba a preguntar. Son solo recursos municipales porque era urgente poder atender la situación de los establecimientos. Por ejemplo, el día de hoy partimos el año escolar en todo nuestro establecimiento y particularmente yo tuve la oportunidad de acompañar al Liceo Manuel Barros Borgoño. No sé cuántos alcaldes o alcaldesas inician el año escolar hablando con todos los estudiantes de liceos emblemáticos. Para nosotros fue una experiencia muy significativa esta mañana de poder ver cómo reciben de buena forma todos los arreglos. Revisamos las salas que están con muchas mejoras, revisamos los baños que están todos operativos y eso es con recursos municipales. Claro, ¿sabe lo que pasa, alcaldesa? Pero esos baños, Karina, requieren de un mejoramiento aún más profundo. Sí, claro. Están hoy día operativos y funcionando bien. Pero nos ganamos un proyecto justamente para el Liceo Manuel Barros Borgoño que se va a implementar durante el año que es con recursos del Ministerio de Educación y que permite una inversión más profunda con una constructora. Porque estos trabajos los hemos hecho con maestros que hemos contratado directamente desde la Dirección de Educación en un plan inédito que nos parece muy relevante y que ha sido valorado por las comunidades pero que sin duda no se hace cargo todavía de todos los problemas de infraestructura. Perfecto, mire, escúchame. Se arrastran hace años y que durante muchas administraciones esto quedó votado. Y partían los años, más bien lo que hay ahora, mejoras en los distintos establecimientos educacionales que podemos comentar. ¿Nos tienen orgullosos los avances? Sin duda. ¿Nos tienen satisfechos? No, Karina, porque falta muchísimo más y en eso estamos trabajando y por eso somos tanta gente en exigir los recursos. Por eso también ayer le dije al Ministro que en la línea de conservación que se abre para este año nos parece tremendamente injusto. que para todos los sostenedores haya un máximo de tres proyectos de conservación cuando hay municipios en este país que no hacen prácticamente aportes a la educación pública en general, teniendo dos establecimientos educacionales y nosotros tenemos 44. Y por tanto vamos a seguir en esa búsqueda porque tenemos un compromiso y una convicción que es recuperar la educación pública, recomponer las relaciones que fueron tan dañadas, hacernos cargo de la infraestructura y también de los avances que se plantean hacia adelante en una educación integral, en una educación ambiental, una educación que promueva la igualdad, la multiculturalidad, que son aspectos que han estado presentes en nuestras comunidades educativas. Claro, yo entiendo el espíritu que mueve al municipio. No hay ninguna duda de que el trabajo es largo y es arduo, pero lo que aquí induce a error también y yo me imagino que internamente, porque no espero que lo hagan públicamente, internamente tendrán que hacer a lo mejor algún análisis respecto de que haber anunciado una inversión de 2.500 millones de pesos en el mes de enero necesariamente hace pensar que esa plata está liberada y que se va a invertir y que se va a invertir a contar de ese minuto. O sea, si es que aquí había una letra chica. Totalmente la administración pública, Karina, no funciona de esa manera. Sí, alcaldesa, yo la escuché atentamente durante todo lo que usted me contó, pero yo creo que aquí también había una letra chica en ese anuncio y esa letra chica es que los fondos no están liberados todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las comunidades que se crean expectativas? Quizás las comunidades también esperaban que los arreglos estuvieran hechos al mes de marzo. Pocas comunidades quizás saben que los arreglos que ustedes lo hicieron solo los hicieron con fondos del municipio. Y quizás estaban pensando que esos 2.500 millones de pesos iban inmediatamente a ser invertidos en infraestructura. No sé si me explico en lo que estoy planteando, pero creo que aquí también me parece meritorio que haya un compromiso, pero yo no sé si hay fecha para que se liberen esos 2.500 millones de pesos. Hay fecha y una fecha concreta en que se van a liberar. Y si no es así, ¿hay un compromiso del municipio de mejorar eso? Por ejemplo, en el caso del Liceo de Aplicación, que dicen que hay 5 baños que no están funcionando. ¿Hay un compromiso concreto? No es así, eso es mentira. Entonces, si vamos a hablar con mentiras, es difícil poder abordar... Usted dice que es 1. Karina, necesito terminar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿En la cifra usted dice que es 1 versus la información que trae el consejo? Hay solo 1 que lamentablemente tiene una dificultad más grande que requiere un trabajo que va a ser realizado en el marco de los proyectos de inversión que son más profundos, que requieren recursos nacionales. Aquí, cualquier municipio, cualquier persona que esté involucrada en los procesos educativos a nivel de la educación pública de escuelas y liceos podrá saber que los recursos que se requieren y los proyectos de inversión son mucho más grandes que lo que puede aportar un municipio únicamente. Nosotros somos el municipio de Chile que más aporta a la educación y bajo esta administración somos la administración de Santiago que más ha aportado en toda la historia. Para el año 2023 decidimos con el consejo municipal poner a disposición de educación 10.680 millones de pesos porque sabemos que hay una necesidad. Así mismo realizamos un acuerdo con todos los profesores y profesoras con las cuatro organizaciones de asistentes de la educación para poder reconocer su trabajo, para poder reconocer su desempeño y para sumarlos también a lo que significa nuestro Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal. Aquí yo lamento la palabra que usabas porque aquí no hay ninguna letra chica, Karina. Aquí lo que hay es compromiso, convicción y seriedad. ¿Pero cómo va a haber compromiso si no hay fecha de entrega de los recursos? Anteriormente. Lo que hemos señalado y señalamos en enero es que estuvimos, todo el año pasado presentamos los proyectos, fuimos la Comuna de Chile que más presentó proyectos ante la línea de emergencia porque tenemos una convicción de que es necesario tener más recursos para la educación y lo que anunciamos en enero es que tenemos la oportunidad de tener 18 proyectos aprobados y a mí sí me parece importante que la comunidad conozca todos los procesos. Es mentira lo que es la chica, por ejemplo, cuando durante la administración pasada se dijo que se iba a hacer un megaproyecto para cambiar las salas y no se hizo nada. Ahora, si usted no me deja contrapreguntar, yo difícilmente podemos transformar esto en un diálogo. Por eso le pregunté si había terminado, entonces, por eso le pregunté si había terminado, puede volver a preguntar. No, quiero explicar por qué utilicé la expresión letra chica y lo que quiero saber es ¿en qué fecha se van a liberar los 2.500 millones de pesos? Como le explicaba Karina, cada uno de los proyectos tiene su proceso. La mayoría ya cuentan con el paso por el Consejo Municipal y por tanto con los convenios. ¿Qué implica ahora? ¿Y si ese proceso no se completara este año? ¿Y si alguno de esos procesos no se completara este año? Nuestro compromiso es que se completen este año. Si hubiera cualquier dificultad para aquello, lo vamos a hablar como siempre lo hemos hecho con las comunidades educativas, porque aquí hay diálogo y hay compromiso. Hay seguimiento de los petitorios. Acá no hay ninguna promesa que sea al aire y que después no se cumpla. Y eso es lo que hemos hecho durante este año. Por eso las estudiantes de Elisaura y Nator, por ejemplo, nos reconocían durante el verano que nunca esperaban de la institucionalidad, porque esa es la gravedad de lo que ha pasado antes. Y por eso no le puedo dejar el punto, Karina, porque es un punto fundamental que tiene que ver con lo que estamos haciendo, que es recomponer confianzas. Y por eso hemos ido a cada una de las comunidades educativas. Pero si hay diálogo y compromiso, como usted dice, alcaldesa... Y hemos avanzado. Si hay diálogo y compromiso con las comunidades educativas, como usted señala, ¿por qué hubo movilizaciones el año pasado? Si usted también estaba en ejercicio de su cargo. Y querría decir que este año no habría movilizaciones estudiantiles, que tenían un petitorio que era bien concreto, ¿no? ¿Por qué siguen las movilizaciones? Me parece realmente muy básico ese análisis. Aquí hay demandas históricas con la educación pública que tienen que ver con distintas situaciones. Algunas que son a nivel comunal, algunas que son a nivel nacional. Y aquí cuando los estudiantes y las estudiantes plantean que hay problemas de infraestructura, es cierto, cuando plantean en los petitorios, no por interés de la alcaldesa, como algunos tratan de decir, en sus petitorios, que necesitan avanzar en una educación no sexista, en una educación sexual integral... Pero si hubiera tanto diálogo y tanto compromiso, alcaldesa, ¿por qué salen los centros de padres a reclamar? No, el centro de padres, como la persona que usted estaba entrevistando, que no representan los centros de padres. No, los del Instituto Nacional, los del Instituto Nacional que el año pasado también estuvieron reclamando, hicieron una movilización y marcharon por la Alameda. Obvio que hay reclamos, y nosotros somos parte de esos reclamos. Por eso conversamos con el Ministerio de Educación, por eso hemos levantado la voz de que aquí hay que hacerse cargo de la educación pública de Santiago. Y eso significa años de abandono, con establecimientos que tienen... Está claro, alcaldesa, está claro que tienen demandas que son históricas y que tienen que ver con el abandono, pero también tienen demandas que son concretas y que son puntuales. Sí, a mí me encantaría, Karina, decirle, en un minuto vamos a resolver lo que no hizo la administración anterior. No, es que no lo vamos a resolver. No, si no lo vamos a resolver, alcaldesa, yo no soy tan pretenciosa como para pensar que en un minuto se vaya a resolver el tema. Pero lo que estoy planteando es que hay distintos... No, no, no creo que parezca. No creo que parezca. No sé si a la opinión pública le parece, si a la gente que nos está viendo le parece tendrá su opinión. Yo no creo que parezca eso. Lo que creo aquí es que hay distintos tipos de demandas y las demandas tienen que ver con demandas históricas, por una parte, que no tienen que ver a lo mejor con este gobierno en particular. Tampoco entiendo por qué este gobierno lo siente como un ataque personal, porque eso no logro entenderlo. Si son demandas históricas, se supone que trascienden a este gobierno y más bien cuestionan el rol del Estado, ¿no? El rol del Estado frente a la educación. Pero hay otras que son concretas y hay otras que tienen que ver con infraestructura, con cosas domésticas. O sea, el tema de la Junaev fue un tema durante el año pasado de una indignidad que no tenía límite. Y independiente de que no es resorte del municipio de Santiago, yo sé que no es resorte del municipio de Santiago, pero igualmente era un tema en el que el municipio pudo haberse involucrado para hacer una gestión más rápida. ¿Y por qué seguían dándole al término del año un huevo y un vaso de leche al desayuno? ¿Por qué? Y fuimos al ministerio y alegamos justamente todos esos puntos porque la Junaev, como bien señala Karina, no depende de los municipios. No depende de los municipios. Sin embargo, nos parece un tema fundamental. Y no solo fuimos a hacer esos reclamos, sino que también nos hicimos parte de las soluciones acompañando, generando cambios importantes como han sido las ensaladas y otras cosas. Esos son temas domésticos en el Internado Nacional Barrojarana. Esos son temas de infraestructura, son temas domésticos, son temas de alimentación. No son demandas históricas. Son situaciones puntuales que se han producido en el desarrollo de la entrega de educación pública. Y son elementos que eran perfectibles. Bueno, yo creo que es un tema infantil. Le puedo señalar que la demanda de mejor alimentación es una demanda histórica y que requiere de mejoras inmediatas. Y el año pasado fue lo que llevamos junto a los estudiantes. Les dijimos, vayamos a hablar con el ministerio. Y nos fuimos a reunir. Pero también hay otras demandas que nos han resuelto en términos de alimentación. Yo aprovecho también de volver a levantarla. Como es, por ejemplo, la posibilidad de tener una alimentación vegana, que es una demanda de gran parte del estudiantado, que tienen sus distintas formas de alimentación y que quieren también tener esa oportunidad. Y seguimos insistiéndole al ministerio de poder acoger demandas que vienen desde el mundo estudiantil en esa materia. Pero ¿sabe qué, alcaldesa? Sí, yo entiendo que aquí hay demandas históricas que tienen mucho peso, pero también hay demandas que tienen que ver con el día a día, con el cotidiano que viven los estudiantes. Nosotros hicimos el ejercicio con una periodista que se fue a sentar a los pupitres donde se sentaban los estudiantes del Instituto Nacional y no le cabían las piernas. Y era mujer, entendiendo que las mujeres somos más chicas que los hombres, por una cuestión de contextura. Yo también me he sentado. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Y a diferencia de las administraciones anteriores que solo lo prometieron, nosotros vamos a cambiar eso, Karina. Claro, esa es la idea. De este año. Esa es la idea. Pero no es tan inmediato. Eso es lo que le quiero transmitir también. A mí me encantaría. Perfecto, por eso estamos conversando. Que las cosas fueran de un minuto para otro. Que uno presenta el proyecto e inmediatamente se implementa. Pero es un poco más lento. Pero es necesario también, alcaldesa, entregar explicaciones también respecto de los plazos. Es necesario entregar esa explicación que usted acaba de dar donde usted dice, esto lo estamos haciendo con recursos solo nuestros, del municipio. Porque quedó la sensación, y por eso se lo estaba manifestando, que los 2.500 millones de pesos eran ya, que la inversión era ahora. Se anunció en enero, y la cuenta que uno saca es que, si es que estaba esa plata, tenían dos meses para haber hecho esos trabajos. Pero si usted cuenta que es como recursos del municipio, uno puede entender que haya demoras y que haya priorización de trabajos. Lo importante es que haya compromiso para que lo que falta se repare luego. Y otro punto en particular. Yo no creo, a pesar de que las demandas históricas sean muy loables, y son muy importantes, porque tienen que ver con cómo pensamos la educación pública de nuestro país, no considero que las demandas que tengan que ver con la cotidianidad sean reflexiones básicas. Yo no sé si lo que usted buscaba era decir que yo era muy básica para pensar, o si lo que buscaba era decir que esas eran demandas básicas. No me quedó 100% claro. Pero no considero ni que sean demandas básicas, ni que tampoco yo sea básica. Eso no tiene ninguna relevancia, en realidad. No tiene ninguna importancia. Pero lo que yo considero es que tiene que haber calidad y dignidad en la entrega de la educación, y eso también parte por la entrega de la alimentación. Eso también pasa por poder ir al baño en condiciones dignas. Y eso también pasa por poder sentarse en un pupitre digno para poder aprender. Ese tipo de demandas tienen la misma importancia, según yo, que las demandas históricas. Y no ha dicho nada distinto a aquello, Karina. Aquí las demandas. Nosotros somos los más, los que tenemos más presente, que esas condiciones son fundamentales. Porque aquí estamos hablando de cambios que no son lamentablemente de tener un establecimiento, pero maravilloso. Son maravillosos en términos de su patrimonio, de su estructura, muchos de ellos. Pero aquí estamos hablando de cosas que son tan sencillas como poder ir al baño en buenas condiciones. Eso, en lo mínimo. Pero arreglarlo no es tan sencillo, por lo menos las administraciones anteriores no lo lograron. Y nosotros lo estamos haciendo con harto compromiso, pero también entendiendo que esto es un proceso. Y por eso aprovecho de explicar justamente esta diferencia en torno a lo que son los recursos propios, las cuadrillas, los maestros y maestras que hemos puesto a trabajar durante todo el verano, pero también el año pasado, de un plan de mantenimiento que se va a desarrollar también en los próximos meses, al mismo tiempo que hemos ido a pelear los recursos. ¿Y usted cree que estas condiciones de infraestructura en que están hoy día los liceos emblemáticos son las que han influido en que haya vacantes cuando ya comenzó el año escolar? Estamos hablando de liceos donde hay 500 vacantes. O sea, no existe esta lista de espera que había antes para poder ingresar a estos llamados liceos emblemáticos. Antes había que esperar un cupo. Hoy día hay vacantes disponibles. ¿Cree que ha influido esta mala infraestructura? Mire, hace muchos años que hay un fenómeno en las comunidades educativas respecto de las matrículas en que en las escuelas tenemos una muy alta demanda y hay algunos liceos que no tienen toda una demanda particular, pero también hay establecimientos que tienen una alta demanda y aquí yo creo que se ha puesto como algunos números que habría que mirar en mayor detalle. Por ejemplo, en el Instituto Nacional más que se llenaron todos los cupos. Ahora, esto tiene que ver con otra discusión también que es el tamaño que debiera tener un establecimiento educacional. Nosotros por una decisión que de hecho fue anunciada a fines del año pasado es que abrimos una cantidad menor de cupos en los séptimos básicos para poder avanzar hacia una educación más a escala humana y pasar de estudiantes que son 45 en una sala a poder tener 30 estudiantes por sala. Estamos haciendo un cambio pedagógico relevante y eso tiene que ver también con pensar la educación pública hacia adelante, hacia el siglo XXI. El Liceo Manuel Barros Borgoño, donde partimos el día de hoy, acaba de pasar de ser un establecimiento de doble jornada a ser un establecimiento con una jornada y esos son cambios importantes que en la mayoría de los establecimientos de Chile se hicieron hace muchos años y el caso de Santiago es el que reúne la mayor cantidad de establecimientos que tienen doble jornada. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional, que son casi 3.800 estudiantes, significa que en la mañana tienes casi 2.000 estudiantes y en 15 minutos salen los 2.000 estudiantes y tienes que hacer entrar otros 2.000 estudiantes que están en su sala de clase. Y esto no es algo que se problematiza solo hoy, sino que incluso no podría haber escrito de hace muchos años donde se habla de cómo se identificaba un estudiante por número en términos poéticos que hacía justamente un escritor chileno. Entonces, esto tiene que ver con pensar un acercamiento del mundo adulto al mundo estudiantil. Y en eso estamos avanzando y la noticia que tiene hoy día Manuel Barros Borgoño a mí me parece significativa porque tiene que ver con dejar también la tarde para actividades extraprogramáticas, para actividades físicas y deportes, para canalizar las energías también que tienen las comunidades educativas. ¿Por qué yo decía, Carina, antes? Al margen de lo que estamos conversando que tiene que ver con la inversión que se hace en infraestructura pública, aquí también nuestros televidentes se hacen muchas preguntas, muchos de ellos nos están mandando preguntas respecto de por qué el municipio de Santiago tuvo fondos disponibles para adquirir la clínica Sierra Bella en 8.200 millones de pesos y no hay recursos para arreglar los colegios de manera inmediata. Perdón, parece que esa persona no escuchó que esta administración decidió invertir el año 2023 10.680 millones de pesos en la educación pública. Somos el municipio que más ha aportado y la administración de Santiago que más ha aportado. Entonces, ¿por qué no se ven reflejados en las mejoras en los liceos? Fuera de lugar ese comentario porque así como es importante la educación y hasta que es muy importante la salud, así como los establecimientos educacionales durante todos estos años, ¿por qué no se han terminado los trabajos? Así como usted informa ese nivel de inversión, entonces, ¿por qué no es posible terminar los trabajos antes del inicio del año escolar? Terminamos los trabajos del plan de mantenimiento de verano antes del inicio del año escolar. Son todas las mejoras que requiere la educación pública, obviamente que no, Karina. Yo la invito a que conozca la realidad o quienes nos escuchan de nuestros establecimientos educacionales, lo que significa reparar establecimientos que requieren recursos de 2.500 millones, el DED no eran los baños. El DED no eran los baños y las salas. Arreglamos una cantidad muy importante de baños. Tenemos operativos en los baños en establecimientos educacionales donde no había. Tenemos operativas en las calderas con agua caliente donde no tenían agua caliente durante años. Nos estamos haciendo cargo de avanzar en todos esos temas. Cada uno de esos parece quizás, Karina, un tema muy pequeño y uno dice ¿por qué no? Es que no es pequeño, por eso estamos nosotros haciendo la pregunta y por eso estamos logrando avanzar. Y ojalá, les podamos, entiendo que nuestro equipo le mandó también imagen y otras cosas. Sería súper interesante poder conocer todos los arreglos que se han hecho en establecimientos educacionales. Nosotros necesariamente tenemos que contrastar las imágenes que recibimos de distintos lugares. Sí, ojo que pusieron varias imágenes que son antiguas también. Entonces, es relevante poder mostrar acá justamente lo que se ha reparado que es mucho, pero también sabemos que falta y en eso somos los primeros para esas reparaciones que faltan. ¿Cuándo se van a hacer esas reparaciones que faltan? Porque usted dice tenemos presentados los proyectos, pero la verdad es que eso es muy ambiguo en términos de plazo, ¿no? Vamos a poder implementar todos los proyectos presentados, al menos los 18 que ya están aprobados. Esperamos que los otros se aprueben pronto porque si todavía no se aprueban se nos van corriendo los plazos. Pero al menos los 18 se van a implementar durante este año. Yo quisiera a propósito la pregunta que usted hacía por qué si destinamos 10.680 millones de pesos a educación este año no se pueden hacer todas las inversiones necesarias. La realidad de la educación pública de Santiago y probablemente de otros municipios es que los recursos a nivel nacional no alcanzan ni siquiera para los pagos básicos, para los pagos operacionales, para los pagos de remuneraciones y es por eso que nuestro aporte va a distintas situaciones que son muy necesarias. Algunas de ellas que ni siquiera se hablan mucho como por ejemplo el incentivo al retiro para que las y los asistentes de la educación y los profesores puedan jubilar, puedan tener al fin su descanso y al mismo tiempo el sistema pueda ir avanzando y pueda fortalecerse con personas que se suman a la educación pública. Es por eso que para la infraestructura en términos de los proyectos mayores es siempre necesario acudir a otras instituciones. Especialmente hemos acudido al Ministerio de Educación pero también por ejemplo al gobierno regional con el cual vamos a implementar otro proyecto en el INPA durante este año que además de las reparaciones que hicimos como municipio además del proyecto que está aprobado por el Ministerio de Educación y que por tanto se va a desarrollar durante este año también fuimos a buscar recursos al gobierno regional y así lo vamos a seguir haciendo. ¿Y hay alguna posibilidad de que nosotros pudiéramos acompañarla en un recorrido a ver cuáles son las mejoras que se hicieron y qué es lo que falta todavía en los liceos emblemáticos o por lo menos en estos dos? Absolutamente sería muy positivo si pueden acompañar podemos organizar una entrada probablemente uno de estos días de fin de semana a propósito de que hay ciertas restricciones para agravar a menores de edad pero si pueden acompañarnos pueden acompañarnos sin duda para que vean tanto lo que hemos avanzado como también lo que falta porque efectivamente aquí estamos buscando más recursos porque falta mejorar profundamente la educación pública y lo que yo quiero transmitir es que lo estamos haciendo con compromiso y convicción porque es por lo que estamos acá para mí y para nuestro consejo municipal tiene mucho sentido el trabajo por la educación pública ¿hay algunos de esos proyectos que usted esté tramitando donde está optando a que le den más fondos para hacer estas reparaciones que esté a punto de ser aprobado al que le falte menos como para poder comprometer en un plazo corto esas reparaciones que faltan todavía en los establecimientos? o sea de los proyectos presentados que son 40 hay 18 que están aprobados y de ellos 12 ya tienen avanzados sus términos de referencia incluso para poder tener prontamente la contratación y los otros 22 que están pendientes son los que estamos insistiendo ahí con el Ministerio de Educación la Dirección de Educación Pública la Seremia de Salud porque es toda la estructura a nivel central con la cual tenemos que trabajar justamente para que estos proyectos salgan adelante y en promedio hay dos proyectos que son relativamente grandes voy a contar de dos que están casi listos para entregarse proyectos que logramos postular anteriormente y que tienen financiamiento también ministerial que son Elisaura y Nator y el Luis Calvo Maquena cuando yo llegué a ser alcaldesa Karina el Luis Calvo Maquena estaba en una situación realmente muy compleja porque se habían abandonado los proyectos habían dejado el techo descubierto había habido lluvias y eso generó mayores problemas tuvimos que reformular hacer de nuevo el proyecto repostularlo para los recursos y yo comparto con usted que uno quisiera mucho que esto fuera más rápido créame que eso es lo que más queremos y en lo que más trabajamos pero hay toda una burocracia que hay que cumplir en ambos temas en educación en salud sin duda y por eso es tan relevante el proyecto que preguntaba algún vecino que tiene que ver con no en 10 años más nosotros estamos tratando de sacar adelante el SESFAMERAS hemos escala de Santiago y lleva más de 10 años desde que empezó su construcción todavía no puede estar listo y este año estamos haciendo todo para que esté listo con el Servicio de Salud Metropolitano Central que es el mandante pero necesitamos también poder contar con más infraestructura ahora porque la comuna de Santiago más que duplicó su población en 20 años pasamos de ser una comuna del año 2003 de 230 mil habitantes pero también es parte de 536 mil habitantes y por eso nos parece tan relevante entiendo yo la multiplicidad de proyectos que ustedes han presentado para arreglar todo lo que tiene que ver con infraestructura en establecimientos públicos de educación y también en salud pública pero aquí también el rol nuestro es hacer presión los medios de comunicación tienen un deber que tiene que ver con la responsabilidad también de presionar en ciertos momentos al Estado cuando el Estado quizás no responde con la celeridad que es necesaria en estos dos ámbitos que son tan importantes así que de ahí también viene nuestra preocupación entonces quedamos de acuerdo en que podemos hacer un recorrido junto a un equipo ¿no es cierto? para poder grabar a la alcaldesa para que lo coordinemos y después emitamos esa imagen y conversemos sobre lo que falta y lo que se ha logrado en materia de reparaciones en estos establecimientos emblemáticos le quiero agradecer que haya conversado con nosotros esta tarde que en Contigo en directo y nos estaremos viendo muy pronto entonces muchas gracias Karina y a todas y todos quienes nos acompañaron que esté bien alcaldesa buenas tardes